hola que tal amigos del canal y blaze pues bien aquí en un vídeo más dedicado a todos los gamers que nos siguen en este canal a todas las personas pues que les hemos diseñado computadoras gamer para pues pasar el tiempo para sacar el desestrés y pues bien lo que les traigo a continuación viene de una reflexión de un cliente que nos pedía aquí en taller un control un joystick concretamente esas fueron las palabras que utilizó para él poder jugar los videojuegos de su computadora pues sin mayor problema pero bien en esta ocasión como ustedes verán aquí tengo un control de xbox one es concretamente generación 2 y pues lo que les quiero contar es que este control va a ser nuestro excelente aliado para videojuegos muy pocas personas saben que este control se puede conectar directamente a smartphones tablets o inclusive a nuestra computadora sólo bastará que tengas un módulo bluetooth conectado a tu equipo ya sea un modulito de esos que valen como 10 o 20 dólares bluetooth 4.0 4.1 inclusive ya salió la versión 5 y nosotros pues vamos a conectar el control al dispositivo de nuestro gusto por ejemplo aquí tenemos un smartphone xiaomi que ya les mostré en un vídeo previo donde instalamos videojuegos retro y después de que nosotros estuvimos probando con el joystick táctil pues también estuvimos buscando algún tipo de control para nosotros utilizarlo así como tipo consola portátil y pues encontramos por ahí por internet que más adelantito les voy a mostrar un aditamento que cuesta cerca de 10 dólares que nosotros le pondremos a nuestro control de xbox one para poder incorporar el celular al frente del control pero bueno vamos a describir algunas propiedades de este control porque concretamente lo estoy recomendando y pues bien primero que nada este control es muy robusto no es un control como los que pues te venden en diferentes otras marcas como logitech actec o inclusive hay muchos controles chinos actualmente en el mercado que la verdad si te andan costando cerca de 30 de 35 dólares en este concretamente a lo mejor te vas a gastar como máximo nuevo 50 dólares de hecho hay una versión profesional que cuesta cerca de 100 dólares pero pues ya trae algunas mejoras en el diseño y en el funcionamiento el control trae sus palancas análogas su cruz trae botón x y va nosotros al momento de parear este control con algún dispositivo ya sea la laptop y el celular trae ya un controlador cada fabricante que automáticamente pues te va a asignar las teclas para que tú puedas jugarlo inmediatamente sin tener que hacer mayor ajuste y pues bien qué es lo que tenemos que hacer para conectarlo por ejemplo a nuestra tablet o a nuestro celular esto funciona igualmente para ios o android yo concretamente ahorita tengo un smartphone con android y pues bien lo primero que vamos a hacer es hacer un pareado nosotros recomendamos que utilicen pilas recargables para estos controles ya que muchas veces las pilas de mala calidad pueden reventarse dentro de tu control y te lo pueden dañar en este caso usamos de marca master 3000 mini amperes doble a y esto es lo que me ha gustado mucho de este control ya que te permite utilizar la batería que pues se utiliza en muchos dispositivos sin mayor problema también pueden comprar la batería especializada que es un módulo de tipo litio para que ustedes tengan ya su pila recargable igual de la marca en este caso con recargables nos ha funcionado bien entonces tenemos el control apagado vamos a encender el bluetooth en el celular nos vamos a ir al apartado bluetooth vamos a encender el bluetooth y pues bien aquí lo que prosigue es presionar la x unos segundos que se ponga en blanco y aquí darle para que empiece a parpadear la x unos segundos y esté en modo de sincronización entonces vamos a darle aquí buscar nuevos dispositivos al celular ahí ya está xbox controller xbox wireless controller le vamos a dar ahí vamos a esperar que se sincronice una vez ya sincronizado pues el botoncito blanco debe de dejar de parpadear ahí me pide permiso de vinculación y ahí está ya está pareado pues bien ahora vamos a probar con los emuladores que les mostré en el vídeo pasado el retro arch a ver qué tal funciona el control van a ver que es una verdadera maravilla damos rotación de pantalla para que podamos poner el smartphone horizontal como les comentaba hay un aditamento se los voy a mostrar ahorita en breve aquí por ejemplo ahí tenemos metal slug ahí vemos que dispara se mueve fluido no hay retraso brincar tirar bombitas podemos quitar y pues vean el controlito funciona perfectamente si tú eres amante de los videojuegos retro pues puedes instalarte tu retro arch dejamos unos paquetes de emulación dentro del vídeo pasado que realizamos lo mismo vas a hacer con tu tablet o no importa si tu dispositivo es ios también ya tiene el controlador del control solamente lo tienes que parear y pues empezar a jugar los videojuegos de pues la play store la app store o instalar tus emuladores favoritos pues ahora vamos a ver cómo funciona en la pc pues bien ahora vamos a hacer los mismos pasos que realizamos con el smartphone en la pc aquí pues es muy importante que cuentes como comentaba con tu dispositivo bluetooth ya sea que venga incorporado en tu laptop en tu equipo de cómputo o pues instales una instales un módulo usb para bluetooth pues bien aquí el procedimiento es sencillo nos vamos a ir en la parte inferior derecha de nuestro windows puede ser windows 8 windows 10 ya con windows 7 ya es un poquito más complicado que funcione necesita controladores que no trae el sistema pero si es posible correr le vamos a dar aquí agregar dispositivo bluetooth encendemos el control como ya comentamos esperamos a que se ponga en blanco de ahí le damos parear aquí arribita le parpadee y le damos agregar dispositivo bluetooth esperamos a que el dispositivo aparezca aquí ya está Xbox wireless controller tipo entrada le damos esperamos a que haga la conexión debe de pedir un permiso de vinculación pues bien ahí ya está vinculado ya se puso de color blanco la x cerramos listo y pues ya tenemos nuestro joystick o nuestro control conectado a pc pc gaming con windows 10 pues bien ahora vamos a abrir algún videojuego para pues que vean ustedes cómo funciona cómo es muy fluido y como verán todo funciona excelente los gatillos tiene sensibilidad tiene vibración algo que muchos joystick no logran pues trabajar muy bien con pc este control está diseñado precisamente para videojuegos como les comenté pues es un control de xbox one se funciona funciona excelentemente en la plataforma windows y pues van a poder correr sus juegos de steam del game pass de microsoft todos los que tengan pc gamer y pues bien como verán funciona perfectamente ahora les voy a comentar sobre los accesorios que hay para estos controles y donde pueden adquirir su control de xbox one independientemente que ya tengan una consola o quieran adquirir otro control vale como les comentaba amigos aquí por ejemplo tenemos un clip que va a transformar nuestro control en un portacelular y que este se vuelva un tipo consola portátil aquí pueden ver la imagen el costo del clip es de 145 pesos mexicanos estamos hablando por ahí de 10 dólares que cuesta el clip más otros 10 de envío también este clip lo van a encontrar en muchas otras tiendas como amazon aliexpress wish solamente tienen que buscarlo así como clip soporte o holder para control xbox one solamente es una pequeña piecita de plástico con metal que pues va a transformar nuestro celular y nuestro control en una consola portátil y pues si nosotros realizamos viajes o nos gusta mucho entretenernos mientras pasamos el tiempo muerto pues va a ser un excelente aliado para nuestro control entre otras cosas que les quería compartir pues también están las bases para cargar baterías estos controles pues como ya comentamos son de xbox one llevan baterías doble a en este caso también pueden ser baterías directamente del fabricante en este caso nico está vendiendo baterías también en mercado libre trae una bonita base por si tienes más de un control tú puedes meter las baterías y poner el control a cargar y cuando ya estés dispuesto a jugar pues solamente tomas el control y le das play a la partida en caso de que no te quieras gastar 150 dólares en una base especializada para tu control pues puedes conseguir un cargador con baterías recargables doble a en este caso yo recomiendo la marca esteren hemos probado este cargador de hecho hay otra versión otro modelito por ahí que trae un display les recomiendo que las baterías pues sean de 3000 mini amperes para que les duren mucho más y pues recuerden que cada vez que se descargue la batería ustedes van a ponerlas en el cargador y van a recargar yo no recomiendo mucho meter baterías de carbón o meter baterías de cualquier otra marca me ha tocado que aquí en taller nos llegan controles dañados porque las baterías se les sale el ácido se mete a los chips donde está el control y pues lo daña en relación al control mismo pues bien aquí también en mercado libre o en amazon van a encontrar estos controles que pues traen las consolas aquí por ejemplo un vendedor te ofrece el control y esto también me gusta mucho te permite elegir el diseño que tú quieras tiene un costo de 1179 pesos mexicanos estamos hablando cerca de 51 dólares y pues vas a tener mira todos estos diseños a tu disposición de este control todos los diseños pues son originales del fabricante están muy bonitos y pues que joystick te puede ofrecer todo este tipo de funcionalidades con la fortaleza de excelentes materiales de excelente tecnología inalámbrica que pues te responde inmediatamente y no tienes problema alguno ahora bien otro detallito también que les quería comentar es que a lo mucho si tú si tú cuidas tu control bien es decir que no lo golpeas que no se te riegan las baterías que le das un cuidado pues no muy agresivo lo máximo que le puede llegar a suceder al control como un daño pues vendría siendo que los sticks estas palanquitas negras se les caiga el plástico y pues tengas que cambiarlas para poder tener un mejor agarre en otras ocasiones si me ha tocado gente que pues come mientras está jugando también les riegan líquido y pues empiezan a dañar las membranas de los botones no empieza a responder muy bien o inclusive la palanquita hace que en el juego te muevas hacia un lugar sin necesidad de tú estar redireccionando el joystick y pues bien esto también se repara es una reparación muy habitual en este tipo de controles lo que se tiene que hacer es cambiar el circuito interno que son dos potenciómetros detrás de la palanca que pues se daña el carbón a partir de que le cae polvo de que recibe un fuerte daño al momento de que le estamos dando muy duro a la palanquita y pues que será una reparación de cualquiera de estos controles le va a salir en no más de 15 dólares pero de aquí a que suceda eso va a pasar mucho tiempo ahora bien si tú eres de los jugadores que pues llevan esto del gaming un poquito más arriba o tienes un poquito más de presupuesto puedes adquirir también el control xbox elite que como les comentaba tiene algunas algunas mejoras por ejemplo está texturizado tiene circuitos todavía más delicados más finos más que delicados o sea nosotros al momento de jugar vamos a vamos a sentir una gran diferencia esta es la versión o la serie 2 de el control xbox elite por la parte de atrás pues también trae unas palanquitas que se pueden quitar se pueden reemplazar pero aquí como verán pues el costo ya es un poco mayor es de 4.999 pesos casi 5.000 es decir estamos hablando de cerca de 250 dólares ya por un control esto yo considero que ya es para pues personas más pro que les gusta pues darle lo mejor a su equipo y pues tendrían esta otra alternativa más especializada así que en resumen mis amigos el control de xbox one es el joystick definitivo para cualquier pc gamer para cualquier dispositivo portátil una laptop una tablet un celular inclusive una consola retro tú puedes conectar ya sea por bluetooth o por usb el control a tu sistema operativo y este se va a instalar te lo va a reconocer sin ningún mayor problema aquí estamos en la página de microsoft aquí viene toda la serie de controles que ya les mostré en mercado libre y pues lo interesante es que este control al ser robusto no es necesario inclusive a veces comprarlo nuevo lo pueden comprar de segunda mano ya sea por amazon por mercado libre inclusive por facebook marketplace directamente con una persona que lo esté vendiendo porque pues como les comento el control está muy bien construido que es muy raro que pues presente un daño mayor entonces lo van a poder comprar a la mejor a mitad de precio que pues vale nuevo muchas veces estos controles nosotros los compramos de oportunidad porque cuando una persona compra una consola a veces trae los dos controles y decide vender uno ya que no va a utilizar el otro pues vale amigos no quiero extender más el vídeo les recuerdo estaremos trabajando nuevos vídeos sobre tecnología suscríbanse al canal denle like comenten aquí debajo qué les parece el control todos los accesorios que ya les conté si requieren ayuda para conectarlo alguna consola a su celular pues comenten yo creo que entre la comunidad que somos aquí de tecnólogos nos podemos ayudar entre nosotros mismos y pues vale amigos nos vemos hasta el próximo vídeo